Para que escuchen la letra, ¿vale? Y para todos los escucheros que les han anunciado... ¡El misterio! ¡Marina San Palma! 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 de mi vida, cuando ven en agua mi herida, que nunca se hará. ¡Ay, niña! En un ser o tu vestida, se lleva los mejores años de mi vida, cuando ven en agua mi herida, que nunca se hará. Se manejará a mí la luz del sol, y que de quien te soplan los cuatro vientos, porque nada vale ya su juramento, porque ayer es la que sí, porque creo. Porque, pero ya no eres feliz, que se fue muriendo cada día, que cuando para decir que no te dirías, que no querías hacerme sufrir. En un ser o tu vestida, se lleva los mejores años de mi vida, cuando ven en agua mi herida. En un ser o tu vestida, se lleva los mejores años de mi vida, cuando ven en agua mi herida, que nunca se hará. ¡Amén! ¡A la mamma! ¡A la mamma! ¡A la mamma! Tu mentira se llevan los mejores años de mi vida Pantome en el alma mi herida Es gustado el mundo En un servo tu mentira se llevan los mejores años de mi vida Pantome en el alma mi herida Se le gospel maravilla Un servo tu mentira Se lleva los mejores años de vida A su venerar con mi herida Que nunca ganarás El busero, tu mezquina Se lleva los mejores años de vida A su venerar con mi herida Que nunca ganarás El busero, tu mezquina Se lleva los mejores años de vida Se llevando en el alma a mi herida Que nunca ganarás